Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ya está disponible en la tienda de Warzone y Modern Warfare 2 el nuevo lote de operador Black Noir The Voice. El paquete de este nuevo operador tiene un costo de 2400 cps o alrededor de 22 dólares dependiendo la región. Este es el tercero y último de los tres lotes de colaboración entre la serie de The Voice y Call of Duty, siendo el lote de Starlight y Homelander los dos primeros, los cuales ya tienen video en el canal por si les interesaría verlos. El paquete de introducción incluye el aspecto de operador Black Noir, que es el skin por defecto, y al igual que Homelander, Black Noir también forma parte de la facción Cortac. El skin es completamente negro, esta era una de las razones por las que muchos usuarios de la comunidad lo esperaban, pues lo ponen dentro de la categoría de los populares skins tipo Rose. Aunque curiosamente me he encontrado ante varios jugadores con el skin equipado, y la verdad no he tenido dificultad para verlos, pues como ya había mencionado anteriormente, estos skins ya no son tan difícil de verlos gracias a la nueva paleta de colores que han introducido para el Warzone actual. Estoy más que seguro que aún no hay jugadores que tienen dificultad al enfrentarse skins con colores oscuros, pero quiero pensar que es una minoría, pues ya no se ha visto quejas sobre skins de ese tipo en mucho tiempo, y eso que ya ha habido uno que otro skin con los colores completamente oscuros que tiene Black Noir, así que siento que su mayoría dependerá de las configuraciones de cada jugador, y con esto me refiero a las configuraciones de color dentro del videojuego y de las mismas televisiones y monitores en los que juegan. Ahora hablemos de las armas. El lote, al igual que los otros tres, también incluye tres proyectos de arma. El primero es el fusil de asalto Rabia Silenciosa, que es este proyecto de arma para la quimera. El skin es el más cercano al estilo Milsim, al compararlo con los otros skins que vimos en los lotes de The Voice. La verdad, a mí me ha gustado muchísimo cómo se ve. Sé que lo único que la hace ver distinta a un arma cualquiera es el logotipo de Black Noir y Vow, que vemos grabados en varias partes del arma. Quiero pensar que esta es la manera en la que los diseñadores han ideado para no dejar a la comunidad que prefiere el contenido cosmético Milsim, y no al de fantasía que vemos en los armas de Homelander y Starlight. Esta arma es reconocida por la comunidad por ser la mejor como soporte para snipers. Algo que realmente vale la pena mencionar, es que el arma incluye la mayoría de los mejores accesorios para la quimera. Y aunque el aspecto del arma sí se perderá al modificarla, el cambio es sumamente ligero y no se notará mucho, ya que los accesorios siguen siendo de color negro. Rafa silenciosa es buenísima dentro del multijugador DMZ, Barro Royale y de sufrimiento. Literalmente, creo que ese es el primer proyecto de arma que funciona en cualquier modo de juego sin modificarlo, y ese detalle personalmente lo agradezco. El segundo proyecto de arma que viene incluido en el lote es Tácito y Letal, que es este skin para el fracotirador FJX Imperium. La sniper obviamente incluye los mismos colores que vimos en la quimera, al igual que los logos de Vow y Black Noir. Un retícula personalizada que incluye, esta es similar a la que vimos en la quimera. La sniper no está nada mal dentro del multijugador DMZ, puesto que es algo ligera. El problema es que para utilizarla dentro de Resurgimiento, Barro Royale y Guerra Terrestre, será necesario modificar el cañón y la boca de cañón. Esto causará que el look del arma se pierda, pues al mismo tiempo tendrás que remover la culata. En sí, el arma ya incluye parte de los mejores accesorios para la FJX Imperium. Algo importante que me gustaría mencionar, es que Tácito y Letal incluye tipo de munición calibre 408 explosiva. Este es importante de mencionar porque si por alguna razón decides remover ese tipo de munición, el efecto de trazadora se perderá por completo. El tercer proyecto de arma que viene incluido en el lote es para la arma secundaria Kodachi dobles. Este es el skin espadas de Noir, que son las icónicas cuchillas que le vemos al personaje dentro de la serie de Amazon Prime. Estas cuchillas son especiales, puesto que incluyen el efecto de baja secuaz, que veremos más a detalle más adelante. La quimera y la FJX Imperium incluyen el efecto de trazadoras tinta negra y el efecto de impacto cómic. Estas trazadoras se ven super cool, porque el impactar deja un efecto de caricatura. En mi opinión, estas son las mejores tracers al momento de compararlas con las que vimos en los otros dos lotes de The Voice. El efecto de baja es distinto, pues el efecto secuaz sí está disponible en los tres proyectos de arma. Al eliminar jugadores, veremos a este castor de caricatura que después deja un efecto en donde los cuerpos estallan. Para quienes no han visto la serie de The Voice, Black Noir tiene delirios constantes con las mascotas de la caricatura de la pizzería Booster Beavers, a quienes imagina como sus mejores amigos. Es básicamente su mecanismo de defensa, pues Noir quedó con daño cerebral y mentalidad de un niño de 7 años debido a una pelea que tuvo con Soldier Boy. Y sí, este es un gran efecto de baja sin duda. El paquete de Black Noir también incluye un remate personalizado llamado SHH. Al igual que los remates de Homelander y Starlight, también puede ser equipado a otros operadores. Aquí tienes imágenes del remate al hacerlo cuando tu enemigo está de espalda. Aquí tienes el remate que el miembro de los Seven ejecuta cuando tu oponente está caído. Y aquí tienes imágenes del remate cuando tu enemigo está campeando. El resto del contenido cosmético incluye el amuleto Cuchilla de Noir, que es la misma que vimos en el proyecto de arma. El segundo cosmético es la calcomanía que es una copia del logo de Black Panther. Eso no es lo malo, sino que se pierde al equiparlos, pues el color es el mismo al de las armas y no se puede equipar a las Kodachi dobles. El tercer cosmético que desbloquearás es la pantalla de carga Black Noir The Voice. Si tuviese que elegir entre los tres, esta y el de Starlight son mis favoritos. Por último, también desbloquearás el emblema animado Destructor en donde tenemos al castor de caricatura nuevamente. Este es mi emblema favorito de los tres lotes de The Voice. Pero bueno chicos, ¿qué les ha parecido el tercero y último lotes de colaboración con The Voice? Por lo menos a mí, la skin de Black Noir sí me ha gustado. Eso sí, siento que el de Homelander y el de Starlight son mejores. Aunque la verdad, en lugar de Noir y Starlight, yo hubiese preferido ver a Soldier Boy y a Butcher. El remate también es excelente, aunque siento que el de Homelander y el de Starlight son muchísimo mejor. Ojo, repito, eso no significa que el remate es malo, simplemente aquellos dos son muy buenos. Los efectos de las armas son honestamente mis favoritos de los tres lotes, pues siento que el castor y el efecto de caricatura les dan un gran toque. ¿Y qué fue lo que menos me gustó? Pues siento que las armas pudieron ser mejor. Entiendo que Noir es un personaje táctico, pues básicamente es el ninja de los Seven. Pero bueno, el resto del contenido cosmético también es bueno, excepto la carcomanía, que como ustedes saben, no son de mis accesorios favoritos. ¿Les recomendaría el lote de Black Noir? La verdad sí, especialmente si prefieres los proyectos de Arma Milsim o si eres fan de Black Noir. Sé que hay muchísimos lotes en esta temporada que la verdad valen la pena, y sé que les será difícil decidir por adquirir, así que si aún están en ese proceso de decidir, les deseo suerte. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like. Y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y activas la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. Bye. Mato. Uy. Muchas gracias, muchas gracias. Me estaba matando ahí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Venga, 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 venga yo. Hovamente. Venga, venga, venga. No, venga, venga, venga. Tiene suficiente otras